hola a todos como están sean todos muy bienvenidos a este nuevo vídeo donde aprenderemos a hacer un cactus para este vídeo vamos a necesitar los siguientes materiales vamos a necesitar hilo de color verde para el cuerpo del cactus hilo de color blanco estoy utilizando del anis círculo este es charme pero de círculo también unas tijeritas para cortar en nuestro marcador de puntos nuestra nuestra aguja para coser y para hacer la simulación de las espinitas nuestra aguja de crochet en tamaño 2.5 mm esta vez nuestra maceta nuestro relleno y pegamento del que ustedes quieran para pegar nuestro cactus a nuestra maceta bueno sin agregar nada más empecemos con el videito bueno vamos a empezar el vídeo con un punto o anillo mágico mejor dicho vamos a subir tres cadenitas en este anillo mágico las primeras tres cadenitas van a representar nuestro primer punto alto y dentro de este anillo mágico vamos a hacer más 11 puntos altos en total con esta entonces tendremos 12 puntos altos en nuestra primera vuelta en nuestra primera vuelta y empezamos 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 y 12 Estiramos este hilo y ajustamos nuestra primera vuelta así 11 y 11 11 11 en la tercera cadena de la vuelta anterior donde haremos nuestro primer punto bajo empezando ya de esta manera la vuelta número 2 y marcamos nuestro punto bajito así en esta segunda vuelta vamos a estar trabajando aumentos en todas las vueltas de la siguiente manera haremos un punto abajo y un punto en relieve de esta manera en el primer punto lo tomamos y hacemos nuestro punto en relieve entonces en este primer punto hicimos un punto bajo y un punto en relieve en el segundo haremos lo mismo acá arriba vamos a hacer nuestro punto bajo y nuestro punto en relieve tomando de esta manera en el siguiente lo mismo un punto bajo en el siguiente lo mismo ahí en esta cadenita hacemos un punto bajo y en el siguiente el relieve como estamos trabajando dos puntos en cada punto anterior en este vamos a hacer un punto bajo aquí en realidad entonces estamos aumentando cada punto que teníamos solo estamos creando más dos puntos entonces en total vamos a quedarnos en la segunda vuelta con 24 puntos y así vamos a ir por toda la vuelta y así vamos a ir por toda la vuelta con 24 puntos en cada punto bajo aquí y un punto en relieve en el mismo tanto así hasta finalizar la vuelta y quedarnos con los 24 puntos así finalizamos la segunda vuelta con 24 puntos sacamos nuestro marcador y en este punto vamos a hacer dos puntos vamos a hacer dos puntos bajos hacemos el primero lo volvemos a marcar y hacemos el segundo en el mismo punto de base ya tenemos dos posteriormente hacemos el punto relieve en el siguiente punto en el siguiente punto y así seguiremos trabajando dos puntos en el dos puntos bajos en el punto bajo anterior y relieve sobre relieve en este punto en este punto que está aquí solo haremos dos puntos bajos y en este el relieve en el segundo punto bajo y así seguimos vamos a hacer dos puntos bajos y así seguimos vamos a hacer dos puntos bajos este ya no vamos a utilizar por eso hacemos nuestro aumento en este único punto debajo porque los dos puntos vamos a hacer dos puntos bajos en el segundo punto y en este punto bajos en el segundo punto y en ese punto bajos en el segundo punto unlockos en el segundo punto pond We both y relieve sobre relieve, dos puntos y relieve sobre relieve, en esta vuelta vamos a quedarnos en total con 36 puntos en toda la vuelta, es la vuelta número 3, hacemos nuestros 2 puntos bajos y relieve sobre relieve, y así terminamos la vuelta número 3 con 36 puntitos en total y entonces empezamos la vuelta número 4 con nuestro primer punto bajo, lo marcamos y trabajaremos de la siguiente manera, en el primero haremos nuestro primer punto, en el segundo vamos a hacer el aumento, entonces vamos a quedarnos con 3 puntos bajos y el relieve. En el siguiente va nuestro punto bajo y en el siguiente va nuestro aumento que va a ser 2 puntos, en total vamos a tener 3 y va en el siguiente ya el punto en relieve, así, en el siguiente va 1, en el siguiente va 2, el aumento y posteriormente ya va nuestro punto en relieve, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente el aumento y aquí ya tenemos nuestro punto en relieve, y así vamos haciendo por toda la vuelta aumentando para que vaya creciendo nuestro trabajito. el segundo punto bajo, en el segundo punto bajo, así terminamos la vuelta número 4, ahora vamos a empezar la vuelta número 5 con un punto bajo, lo marcamos, el segundo haremos otro punto bajo, y en el tercero hacemos el aumento, y entonces siempre en el siguiente, y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, y entonces tenemos que tener 4 puntos bajos, y aquí haremos el relieve sobre el relieve, y seguimos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo normal, y ya en el tercero hacemos el aumento, entonces siempre en el segundo último punto haremos el aumento y ahí ya quedamos con 4 puntos bajos y después relieve sobre relieve y así seguimos 1, 2, en el tercero el aumento posteriormente relieve sobre relieve y así vamos a ir haciendo por toda la vuelta y en esta vuelta quinta vamos a quedarnos con 60 puntos vamos a empezar la vuelta 6 marcando en nuestro primer punto la vuelta número 6 ya no será una vuelta de aumentos sino que vamos a mantener los 4 puntos bajos el relieve y así por toda la vuelta porque mi trabajo no lo quiero muy grande en caso de que quieran un trabajo más grande van a hacer en este el primer punto bajo en este otro punto bajo en este otro punto bajo y en este van a hacer el aumento y así van a obtener 5 puntos bajos el relieve y así en las siguientes vueltas si quieren obtener un trabajo más grande entonces pueden ir nada más aumentando en el último puntito y así va creciendo en mi caso como ya les dije no quiero un trabajo muy grande entonces este tamaño ya es perfecto para el cactus que quiero realizar entonces nada más lo voy a mantener ya hice mi primer punto bajo en el siguiente hago el otro 2 en el siguiente hago el otro 3 en el siguiente el otro 4 y en el siguiente ya va mi punto en relieve y así voy por toda la vuelta 1 2 2 3 4 y mi punto en relieve así voy a seguir por toda la vuelta al final voy a quedarme con 60 puntos al igual que la voy a ir haciendo hasta lograr el tamaño que quiero para mi trabajo y voy a volver y les voy a comentar cuantas vueltas más estuve realizando enseguida volvemos bueno ya hemos terminado la parte del cuerpo del cactus lo hice hasta la vuelta número 23 este para mi ya es un tamaño ya bueno para el trabajo que quiero realizar entonces depende mucho del tamaño que desees puedes seguir haciéndolo un poco más grande inclusive más corto como te guste y como lo desees bueno ahora vamos a cortar vamos a dejar un poco de hilo porque eso tenemos que coser la parte de abajo entonces dejamos una cantidad buena para coser ahora haremos la florcita iniciamos con un anillo mágico y lo aprendemos con una cadenita que va a representar nuestro primer punto bajo en el siguiente haremos tres puntos altos uno dos y tres y haremos nuevamente un punto bajo en el siguiente pétalo lo haremos lo mismo un punto bajo uno más tres puntos altos el primero el segundo y el tercero y el punto bajo empezamos el otro con un punto bajo y tres bueno el mismo proceso lo repetimos por cinco veces uno, dos, tres, cuatro, cinco y después cerramos nuestro anillo mágico así así nos queda nuestra pequeña florcita ya cosí mi florcita en el centro mismo del trabajo le puse también una perlita pequeña pero esto es totalmente opcional ahora vamos a coser el trabajo de la parte de abajo y vamos a ir cosiendo así similar a como cosimos el trabajo anterior así vamos haciendo por toda la vuelta así ahora vamos a rellenar la parte de abajo para cerrarlo para cerrarlo por completo posteriormente por completo aquí en la parte de abajo y nos queda así bueno bueno ahora vamos a hacer la simulación de las espinitas y bueno vamos a introducir en cualquier parte nuestra aguja y y vamos a empezar lo dejé un poco largo porque voy a hacer en varias partes entonces ahí y empezamos vamos a hacer así como crucecitas iremos haciendo crucecitas así por todo el trabajo sin importar mucho el lugar aleatoriamente mejor dicho y vamos haciendo así por todo el trabajo ahí así voy a hacer sin tener un orden en cualquier lado vamos haciendo y voy a volver para mostrarles ya el resultado final ya terminamos y así es como finalmente nos queda este trabajito bastante fácil de hacer muy sencillo pero que queda muy muy lindo nuestra colección va aumentando en el próximo vídeo les estaré mostrando otros tipos de cactus a mí me gustó muchísimo espero que ustedes también y nos vemos en el siguiente videito chau chau